¿Cuáles son las que nos ayudan a hacer más énfasis? No hay otra variable, el sol seguirá existiendo, el sol es fantástico, hay que disfrutarlo, pero con un concepto diferente, la gente dice, si me pongo protector 15, 20, 50, 100, no me voy a quemar, bueno, la idea es esa, no quemarse, broncearse, si se ponen protector se van a broncear y si no se ponen protector se van a quemar, ¿no? Es una cuestión... Cuando era el inventor o cuando era otra la conciencia que teníamos, tienen un nivel de arrugas en la piel y realmente deshidratada, que se nota cómo ha sido la acumulación de los años en la exposición al sol, ¿no? Es visible aún al que no conozca del tema, pero se ve y se sabe que es una persona que estuvo mucho tiempo expuesto al sol sin cuidados. Sí, sí, culturalmente, ¿no? Hasta hace muy pocos años había que estar muy bronceado, era un signo de estatus, era una moda. Hoy, ¿no? Por salud, el paradigma ha cambiado totalmente y además, ¿no? Es como fumar, es como estar con sobrepeso, yo lo simplifico así porque es un cuidado básico, importante. Seguimos hablando de esto, te hago una pregunta general, ¿por qué es tan riesgoso la exposición de la piel al sol? ¿Cuál es el riesgo y por qué es tan riesgoso? La piel tiene una reproducción, cada 28 días tenemos una piel nueva, ¿no? Se va renovando a partir de la capa basal, sale una celulita, una formita, va perdiendo el núcleo hasta que se achata y es la piel que vemos acá, que no tiene núcleo, pero hay muy pocos milímetros abajo hay ADN, la célula se está reproduciendo y la radiación va a alterar ese ADN y va a provocar lesiones benignas, lesiones malignas y años después van a aparecer, ¿no? Y eso juega con el sistema inmunológico de cada uno, la predisposición, el tipo de piel y ese daño queda a partir de la infancia, la adolescencia, ya está hecho. Entonces, eso provoca el riesgo del cáncer de piel. Exacto, ya queda la impronta ahí, en la infancia y la adolescencia que además es la época en la que más al aire libre estamos. Perdóname, ¿puede una persona tomar mucho sol, estar expuesto al sol mucho tiempo sin los cuidados respectivos y a consecuencia de eso aparecer cáncer de piel en su adultez? Exactamente, eso es lo que ocurre, eso es lo que ocurre, por eso el énfasis, ¿no? En que a partir de los, hasta los seis meses los bebés no se exponen, después empiezan a usar protector, el cuidado de los horarios, o sea, eso no va a cambiar jamás, ¿no? De ahora en más hasta va a ser cada vez más estricto, ¿no? Doctora, ¿y ahora cómo es el tema de los horarios? Porque va cambiando también con el tiempo, yo no sé si es real o es un mito que el sol y la capa de ozono y que ahora afecta más que antes y los horarios cada vez son más restringidos, ¿cómo es esto? Sí, es correcto, cada vez la destrucción de la capa de ozono fue incrementándose, en esta latitud hay mucha radiación ahora, en esta época del año, más que en enero, porque la capa de ozono se abre en julio y recién se va cerrando en diciembre, y los horarios, desde hace varios años se pactó con la Sociedad Argentina de Dermatología y para nuestro país es antes de las 10 de la mañana y después de las 16 horas. En esos horarios no habría que estar expuesto directamente, pero bueno, si hay que estar hay que usar anteojos, gorros, sombreros, ropa y protector, por supuesto, y antes de las 10 y después de las 4 también hay que usar protector, gorro, toda la protección que uno recomienda. Es muy común escuchar, uy, pero qué exagerado. Uf, absolutamente, y lo exagerado es que no hay tipos de cáncer de piel que va a comprometer la vida del paciente, por suerte el más frecuente de los cánceres de piel, que es el epitelioma vasocelular, que es el más frecuente de todos. ¿Es como se llama? Epitelioma vasocelular, es el más frecuente de todos, de todos los cánceres, de todos, ¿no? Y el segundo es el espinocelular, epitelioma espinocelular, que es de rápido crecimiento, y ese sí va a dar metástasis y va a comprometer la vida. ¿El primero no? El primero no da metástasis en la mayoría de sus formas, hay una sola forma un poco más agresiva, pero siempre se cura con la detección y el tratamiento. Y el tercero en frecuencia, que es el melanoma, va a comprometer a su vez pacientes de edades jóvenes, ¿no? De ahí estadísticas de 27 a 35 años, 28 a 34, depende del sexo. Y es gente en su plenitud de la vida, ¿no? El melanoma va a dar metástasis, da metástasis en ganglios, en hígado, en piel, en cerebro, en pulmón. Si bien ahora hay muchos más tratamientos y recursos, es un cáncer grave y de rápido crecimiento que se da en gente joven, también se da en gente de mayor edad. Pero ese es lo que uno apunta a evitar, ¿no? Con una crema. Con una crema. ¿Qué porcentaje, no sé si hay estadísticas, supongo que sí, pero qué porcentaje de los cánceres de piel se estima que provienen de la, a ver, mala exposición al sol? Y el 100%. ¿A todos? O sea, ¿no hay cáncer que no venga por ese lado? De piel. Hay enfermedades que predisponen, por ejemplo, el hidroarsenicismo crónico, que es por intoxicación, por arsénico, que ahí hay... Por el agua. Por el agua. Hay áreas endémicas y ahí, la verdad que casi ya, ahí está en todas partes. Eso, por ejemplo, el arsénico o algún otro tóxico va a predisponer. Pero el gatillo, casi el 100% de los casos es el sol. Qué bueno. Y en el melanoma también está comprobado, tanto la radiación ultravioleta proveniente del sol como del origen artificial, ¿no? De las camas solares también produce daño. Ah, también. Tanto, ¿no? Manchas, arrugas, cánceres de piel y de todo tipo, ¿no? Es como acumulativo, entonces no te lo sacás más de encima, ¿no? Continuamos aquí en el desayuno con la doctora Marcia Turno y había quedado pendiente la pregunta, doctora, de la utilización de las cremas, de los protectores. ¿Realmente son efectivas para todas las pieles? ¿Cada uno requiere un factor distinto? ¿Todas las marcas con factor 30 son iguales? En el mercado la oferta es enloquecedora realmente. Por eso. Se confunde, lo que hay que tener en cuenta, primeramente, ¿no? La edad, que son los niños pequeños, lo que hay en el mercado, lo clásico, que ya conocemos todos, funciona muy bien, que son marcas que no son las más caras. Para el tipo de piel, después un adolescente, que muy pocos adolescentes se ponen protector, bueno, que se buscan fórmulas más, no tan grasas, y también para los varones que son otros reticentes a ponerse protector. ¿Cremas en general? Cremas en general, que está asociado a, no, eso es cosa de hombres, claro. El macho, rústico. Hoy, ¿no? Ya no se usa más igual, cambió el paradigma. Totalmente, totalmente de modés eso. Y después, ¿no? El factor de protección, 15 existe muy poco, pero protege un 97% de la radiación. La calidad de lo que hay en el mercado, todas sirven. Lo importante es tener uno a mano. Si uno se olvidó, tiene uno en la farmacia, en la perfumería, las marcas más conocidas. Es importante ponérselo, ¿no? Tanto el 15, el 20, el 30, el 50, van a proteger, ninguno va a proteger 100%, y ninguno va a durar todo el día. No hay uno que proteja, si vos te pones 50, 70, no te protege tampoco 100%. No, 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 y hasta está legislado, ¿no? Hay normas europeas y normas de la FDA, ¿no? Que son, algunos aceptan 50 más, otros sí, podés encontrar 80, 65, pero ninguno protege 100%, 93% el 15, y el 50 es 97. Y el 50 más, 97 como algo, y el 99, 99. Claro, bueno, pero es bastante... Uno busca para el paciente que tiene más riesgo, para el niño, para los que están más expuestos, usar un 50 en lugar de un 15, pero la cantidad de veces se lo tiene que poner, y cómo se lo tiene que poner, ¿no? Con la piel seca... Hablemos de eso, a ver, ¿cuántas veces uno lo tiene que usar durante el día, y en qué condiciones? Durante todo el año, uno recomienda que desde la mañana, la mujer además tiene la opción de que hay protectores con color, entonces ya sale maquillada, ya está arreglada, tomarlo como una rutina, como el varón para afeitarse, bueno, se pondrá uno sin color. La mujer antes de ir a trabajar, a la mañana, después al mediodía, media tarde, eso sería lo ideal ahora en el verano, la gente que sale, que hace horario cortado, que vuelve a salir a la calle, en el aire libre, epileta, playa, deporte, se coloca con la piel media hora antes de exponerse al sol. Cuando vos ya llegaste a la playa, ya pasaron 15 minutos hasta que caminaste, que llegaste, ya... Y si vas a nicochear, media hora. Entre que llegás caminando al mar. En esa media hora ya te quemaste, no te bronceaste. Es la quemadura que genera, inflamación roja, toda piel que se inflama se va a pelar además, entonces van a estar peor. Hay gente que se pone protector cuando llega blanco, primer día de vacaciones, en crema todo y va, ¿no? Para no quedar rosita, para no sufrir, porque uno también como sufre. Y después cuando empieza a tomar color, ya listo, lo abandona. Eso está mal también, por supuesto. Eso está mal porque hablábamos antes de evitar la quemadura por una cuestión de acumulación y de daño, y cuando ya está bronceada también, o sea, ahorrarte radiación para poder seguir tomando solo, aunque sea tomarlo así, o ahorrarte, al ponerte protector ahorrás radiación y podés seguir exponiéndote con menor riesgo, ¿no? Claro. Y renovarlo cada dos horas, si te mojas, si transpirás, ¿no? Si te pones la ropa y te la volvés a sacar. Si estás en la sombra, 50% de la radiación te va a llegar. A la sombra igual te va a llegar la mitad de la radiación. Te va a llegar. Si estás en la playa, el reflejo de cada granito de arena es un espejito que te refleja, 50% te va a llegar y te quemás igual. Ahí estuve todo el día abajo de la sombrilla. Te quemás igual. Día de nublado, tremendo. Hace frío, ¿no? Tenemos playas ventosas, tremendo. Las quemaduras del día de nublado son porque estás al sol, cuando hace frío. Claro, no lo percibís al calor ni a nada, pero te afecta. Y al otro día terminan, ¿no? Con la mayor inflamación, la mayor molestia va a aparecer a las 24 horas. Si te vas 7 días de vacaciones, ya terminó 3. Sí, claro. Esa quemadura de más, ¿no? Y así, ¿no? Renovarlo y ponérselo si está nublado, si estás en la sombra, si estás en la pileta. Doctora, ¿la cara necesita más cuidado, más factor que el resto del cuerpo? Generalmente recomendamos un 50 en la cara. Y un 30 en el cuerpo, como mínimo. Si alguien tiene muchos lunares, si alguien tiene antecedentes de cáncer de piel, va a ser 50 en los dos lugares. Piel blanca. Piel blanca, que nunca se broncea. Siempre se va a poner colorada. ¿Para qué va a arriesgarse a tener una quemadura que la pasa mal? La piel blanca no se broncea. Hay pieles que no se pasan de colorado al blanco, el blanco al colorado, y no tienen... Ese soy yo. Son rosas, casi. Claro, es cierto. No tienen protección. La melanina es la función de cada 5 celulitas blancas. Hay una marrón que se llama melanocito, que fabrica melanina para proteger el ADN ese que va reproduciéndose. Es para eso. No es para estar bronceado y que te quede bien la... Es un mecanismo de defensa. La piel en el verano se pone más gruesa. Viste que ves los poros. Se pone opaca, gruesa y bronceada. Pero eso es todo un mecanismo de defensa, ¿no? Somos también, ¿no? Nos adaptamos a la... No lo usamos bien, pero el cuerpo es inteligente. Es muy inteligente y está adaptado al ambiente donde esté, pero no lo respetamos. Y el hecho de usar protector y que la piel funcione bien nos protege de todo, ¿no? Última pregunta. Cortita nada más. Tiene que ver con los avances en la ciencia también respecto de los cánceres de piel y demás. Se está avanzando acá en Argentina específicamente. ¿Hay nuevos tratamientos? Hay nuevos tratamientos para los cánceres de piel, ¿no? De todo tipo, desde la quimioterapia local con una crema que se expone uno al sol para el epitelioma y el espino celular y sobre todo para lesiones premalignas, que contrario a lo que es una droga que se activa con la luz, entonces se coloca y el paciente va dos horas al sol y eso detecta lesiones premalignas y también se usa para... Siempre eligiendo bien el paciente y el tipo de tumor y la edad y después para el melanoma, que es lo que más nos preocupa con respecto a la sobrevida del paciente, hay un marcador que se llama BRAF, que el 50% de los pacientes estudiados en Argentina lo tienen, son los que mejor responden a unas drogas biológicas que hacen que el sistema inmunológico reconozca el melanoma como algo extraño y lo destruya, cosa que antes no había. Eso, ¿no? Hay que... cada vez hay más, hay nuevos. Ahora hay unos muy recientes que acaban de salir y hay otros que ya vienen siendo probados hace dos o tres años. No, eso es muy alentador para el melanoma, que aunque prolongue la vida del paciente un año, dos años, después ya va a haber otro de acá dos años. Es como muy alentador lo que antes el paciente con melanoma y metástasis no tenía mucha chance. A ver, estamos hablando, y ya con esto cerramos, está la doctora Marcia Esturno, estamos hablando que el sol es acumulativo y que, ya nos explicaba, el cáncer de piel surge a partir del sol, el sol mal tomado, el sol sin protección. Si podemos, a ver, estamos previniendo cáncer, nada más ni nada menos, previniendo cáncer. No hay mucha vuelta que darle, me parece. No, tenemos, vamos a seguir haciendo nuestra vida, yo lo que les recomiendo a los pacientes que más toman sol, que se controlen más, prohibir que nunca más tomen sol es casi imposible, porque uno vive sobre la tierra y bajo el sol. Entonces, es algo que no duele, la educación del autoexamen y controlarse, controlarse más es la única forma que uno puede cuidarlos. Y usar como costumbre, adquirir costumbre, que a veces cuesta, pero se adquiere, el hecho de que uno se va y se lava los dientes, tantas veces por día, porque lo adquiere como costumbre. Bueno, ponérse crema, ponérse crema, ponérse crema. Sí, ya los chicos, los chicos cuesta mucho, hay que trabajar mucho en eso. Mucho, 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 lo que ven también lo pueden llegar a repetir. No, hay una época que no, que el 25% de los adolescentes solo se ponen al protector y quieren estar bronceados, bueno, y se copian, bueno, lo mismo que sucede con otros. Con otros modos. Marcia, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer. Igualmente. La doctora Marcia Sturno, es dermatóloga, para tomar conciencia, estamos en una época, mañana empieza diciembre, estamos en una época en la cual tenemos que estar más que atentos a esto, lo que decíamos, previniendo esto nos podemos evitar un cáncer, nada más ni nada menos. Suena duro, pero es así. 12 minutos, pasamos ya de las 9 de la mañana, nos vamos a una pausa. Ya seguimos.